Bueno, Nandi, en medio de todo este disparate, como me estaban diciendo los compañeros, todos hemos contado cómo empezamos, cómo fue el inicio, la primera toma de contacto y las sensaciones al incorporarte a este ilusionante proyecto. Pues mira, lo mío fue un poquito por casualidad, y estoy tan agradecida a la vida. Yo estaba trabajando, haciendo prácticas en la cadena SER, y Nico Castellano me dijo que buscaban una chica para deportes en Televisión Canaria. Entonces me puso en contacto, y me había terminado las prácticas y vine a hacer la entrevista, y me entrevistó Jesús Alberto, y bueno, yo súper nerviosa, me imponía un montón, y dije, bueno, pues por intentarlo, y me llamaron, y empecé a trabajar aquí, y la verdad es que empecé diciendo, bah, los deportes no son lo mío, yo en cuanto pueda me voy a otra sección y tal, y recuerdo el primer día como si fuera ayer, me voy a emocionar un poco, porque entré, José Luis Perdomo, tú, me cogiste, me diste una vuelta por la redacción, me presentaste a todo el mundo, yo sé que iba asustada, y tiempo atrás me reconociste que tenía una cara de susto que no podía con ella, pero estaba tan ilusionada, o sea, yo me sentía ya en ese primer momento contigo en especial, tan acogida y tan como en casa, y luego en la redacción fue maravilloso, y al poco dije, yo de aquí ya no me muevo, o sea, no me muevo, pero ya me tienen que echar aquí a patar, no me muevo, y la verdad es que muy feliz, he tenido la gran suerte de mi vida de trabajar aquí, de que sean deportes, y de todos los compañeros que he tenido a lo largo de estos, que voy a ser 18 años ya. Parece que fue ayer, pero además tuviste que pasar por ese aprendizaje de, claro, tú decir, bueno, el deporte es de que pueda arranco, yo recuerdo cuando le tocó a todo el mundo, esos sábados de hacer como la caja de los turrones, ir de romería, graba 15 minutos de bola y 15 minutos de balonmano, eso también tuvo que ser como, vale, una cosa es el fútbol, pero otra, esa parte te tuvo que costar, ¿no? Sí, lo dices un poco por hacerme con todos los deportes, sí, claro que me costó, me costó, yo recuerdo el primer año me tocó vecindario ahí abajo y bajaba casi siempre allí, y yo digo yo, no puedo saber que no sé, entonces yo iba apuntando, llevaba el número del dorsal del futbolista, asociado al nombre, entonces decía, graba no sé quién, quién es yo, el 29, como si supiera, y es verdad que con el resto de deportes estaba bastante pescando, pero poquito a poco y con la mucha ayuda de ustedes también fui haciéndome y ahora soy una enamorada de nuestro deporte. Y de ahí a tener hilo directo con el Rocasa y haber narrado esta pie de pista a un campeón de Europa del Rocasa. Sí. Te recuerdo la primera vez que te tiras para atrás y me dijiste, ¿qué? Y además Yuval tiempo atrás me reconoció que, no sé si fue Yuval eso, como que, no, fue Yuval, pero bueno, que sí, que tiempo, es verdad que con el Rocasa yo siempre digo que es mi equipo favorito porque me han tratado siempre tan bien y me he enamorado del balonmano femenino y al final uno allí se siente como en casa. Y nunca olvidaré esa final europea contigo narrando. Los nervios, la previa, el pabellón que se llenó. Fue uno de los momentos más bonitos, ha sido uno de los momentos más bonitos de mi carrera porque está in situ, en un campeonato europeo, con un equipo nuestro en casa, me lo pasé genial, me lo pasé genial. Y estar a pie de campo creo que es una de las mayores experiencias de las más bonitas como periodista. Y las primeras veces de tira para el terrero, ponte a la lucha y decir, ¿estos son goles, son puntos? Sí, sí, porque eso de la agarrada, gol, se me mezclaba todo. O sea, lo de terrero, terreno, no, terrero, terrero, terrero. O sea, eso era complicado porque como tiene su jerga particular, por no querer, pero sí, meteduras de pata que al final uno con el tiempo se las toma de forma anecdótica, pero sí, el terrero y cómo es la luchada y cómo son las agarradas, son dos equipos, cuántos luchadores hay equipo, quién es el mandador, si mandador, no entrenador. Toda esa jerga y es bonito. O sea, al principio es un poco, te pones nervioso, ¿no? Pero con el tiempo lo recuerdas con cariño. Yo voy a prepararme las colas, por favor. Bueno, después llega tu incorporación al Todo Gole, que bueno, hay de todo, pero hay una historieta que te fuiste montando en las navidades, a día de hoy, periodismo, ficción. Es verdad. Porque eso a día de hoy es imposible. Y que nosotros decíamos, oye, vamos a dar la idea, sí, la idea está guay, pero que va, que va. Estás loca, Natalia, no la tienes un pesante ahí, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y hicimos un reportajito con, reuniste a, luego todos estuvimos currando, pero había gente ahí. Yo me acuerdo que cuando planteé la idea, y creo que fue al año siguiente de llegar, me decían, inténtalo, pero sabes que no lo vas a conseguir, inténtalo, pero yo decía, guay, esto tengo que conseguirlo como sea. Y fui llamando, y me decían sí, y yo, genial. Y entonces fui enganchando a uno por otro. Por ejemplo, a Jorge Larena lo enganché por Pablo Sicilia, y luego estaba a David Silva, que por aquel entonces no era David Silva, al que conocemos, lo enganché porque estaba Valerón. Luego vino Manuel Pablo, luego estuvo Roque, Paquito, Naucea Alemán, me acuerdo de Iones Jiménez, y algún otro que se me queda atrás, seguro. No sé, juntamos varias generaciones de futbolistas, y cuando los vi todos ahí yo decía, impresionante, y David Silva era el recogepelotas, no sé si te acuerdas de eso. O sea, Valerón, David, a por el balón, y luego tú ves cómo progresó, y flipa, y creo que ha sido uno de los reportajes que empecé a elaborar yo, porque los junté, pero sin la ayuda de todos habría sido imposible. Tuvimos guionistas, tuvimos ayudantes de sonido, todos los que colaboraron allí, sin ellos habría sido imposible y quedó tan bonito. Fue una Navidad, además, en aquellas Navidades creo que tenían cuatro días de vacaciones, no tenían más, y accedieron, y yo todavía que estoy que no, no me he acordado, todavía estoy que flipo con eso, es verdad, es verdad, fue muy bonito. A ver, te lo digo, existe evidentemente, muchas cosas, pero aquello, nosotros decíamos, bueno, vale, sí, está bien, empecé a llamar, y eso a día de hoy, Nati, que es algo que hemos perdido, sobre todo el periodismo deportivo, es impensable, o sea, ni te van a correr el teléfono. Qué va, después yo hablé con Divisilva, y a Divisilva ahora mismo, ya no, ya no, ya no cogía el teléfono, no coge el teléfono, vamos, no contesta nunca, es verdad que, que en aquella época el periodismo era diferente, era muy diferente, teníamos una cercanía mucho mayor con, con todo, a ver, sobre todo ha hablado del fútbol, que es donde más distancia han puesto, con los futbolistas, era un tú a tú, podías hablar con ellos de otra manera, ahora todo tiene que pasar, o por el jefe de prensa, o por el representante, o ellos mismos son los que, los que ponen, los que ponen esa barrera, por eso creo que lo que dices tú, es verdad, que fue algo muy, muy bonito, es verdad, sí. Y después, bueno, todo goles, con todo lo que significó, y lo, te llega el reto de, venga, pues, me voy a poner a presentar informativo. Yo todavía estoy que no, Armando, oye, ¿quieres presentar? Y yo, vale, o sea, es que ni me lo pensé, porque igual te lo piensas, y dices, bueno, no, tal, no sé qué, y recuerdo que hice una, fue una prueba de cámara, nada más, y, en aquella época no había cero, ah, venga, vale, y empiezas a presentar dentro de una semana, y, la verdad es que, muchos nervios, recuerdo que me decían, estás muy seria, y yo, ay, pues, estoy concentrada, o sea, todo por intentar hacerlo súper bien, que no se te escapara nada, que estuviera todo preparado, y, y a día de hoy, que, que, que lo he podido seguir, después de, he podido darle cierta continuidad, eh, sigue siendo uno de mis momentos, me gusta mucho, mucho la calle, pero la verdad que el plató también es uno de los momentos que, que me gusta, y conforme va pasando el tiempo, yo reconozco que los nervios antes de entrar, no los he perdido, ese momento de trago un poquito de saliva, con un poquito de resuello, boca seca, no lo he perdido, y me gusta, porque al final me es lo que me permite estar concentrada, durante todo lo que es el, todo lo que es el informativo, pero ahora, lo disfruto muchísimo, me encanta, cuando hay imprevisto, me encanta, improvisar, me flipa, y, y siempre porque tengo, tengo el respaldo, pues, cuando has estado editando tú, el editor, los compañeros de realización, entonces al final te sientes como, súper acogida también, es un momento que me gusta mucho. Vale, y entre estar en el plató, o, cuando nos dejaban entrar a los estadios, pegarte un directazo en un derbi, o sea, entre presentar el informativo, o estar en directo en un derbi, directo derbi, yo soy de calle, yo soy de calle, Nati, Nati, estamos terminando, pero acabas de, de hablar, de los compañeros de realización, porque, bueno, mucha gente, sí, lo típico, el que le habla a la cámara, pero, sin todo el equipo, nosotros no, ningún sitio, cierto, en ese trayecto, seguro que, Pablo Quintana, fue importante, en muchas horas, sí, ahora sí, cuando opera, un momento, Pablo fue muy importante para mí, porque, cuando yo empecé, fue quien me metía, en nuestras cabinas aquellas, te acuerdas, en las que trabajamos, estuvo horas conmigo, enseñándome a editar, y, y la última vez que trabajé con él, fue cuando hicimos, el día de Canarias, en el Terrero Mencé, y en Teguester, fue un día bonito, porque mezclé, plató con directo, o sea, para mí fue la primera vez que hacía algo así, fuera de la tele, y recuerdo con él, que, venga, vamos a ensayar, ensayamos y tal, me decía, su frase, a favor favorita era, tú me ves preocupada, entonces, tú no tienes que preocuparte, nada, nada y tal, entonces, me tranquilizó mucho, y escucharlo para mí, ese día fue, fue especial, porque yo decía, jo, tengo aquí a Pablo conmigo, porque, no hacía mucho que se haya vuelto a incorporar, y, y lo disfruté mucho, lo disfruté mucho, es algo que, ya salí de allí diciendo, jamás me volví a olvidar de esto, ha sido una experiencia preciosa, tenía a Pablo, sobre todo por Pablo, y, con el tiempo digo, sin duda, ha sido, uno de los momentos más bonitos de mi carrera, y, y Pablo siempre ha sido, pues, esa persona que está al otro lado, que es como, tranquila, no hay, tú no te apures, tú no te apures, tranquila, que todo va a salir rodado, y eso es algo que, que esas palabras siempre las llevo conmigo, porque aunque no esté él, siempre pienso, va todo rodado, entonces, me ayuda siempre, en muchos momentos de máxima atención, trabajando. Bueno, tu trayectoria en Televisión Canaria, ya tiene mayoría de edad, ¿no? En breve la hago, sí. Bueno, le queda poco, te quedas en deportes, ¿no? Yo en deportes no me voy, ya te digo, mis deportes me tienen que, nada, que va, es imposible, vamos, ni aunque me delían, que me echan. Yo estoy afincada en deportes, me encanta deportes, disfruto mucho trabajando, tengo los mejores compañeros del mundo, es que, es como estar en mi casa, no puedo pedir más. Gracias.